Sí, sí, en la semifinal Por eso, porque son dos Acá entran dos de un grupo Y dos del otro, porque acá no se cruzan Acá los primeros dos acá, pues Deciden por la Internacional Los primeros dos de la Americana Deciden por la Autonomía Se ve en Tarizona Pero todavía no se juegan hoy Arizona Nueva, New Jersey Ah, porque así, ya se va a acabar ¿Dónde, dónde? Claro, Arizona pues decimos Pero tenemos que ganar la lucha primera mañana Cristiano, un brito Ahí se acaba Ahí se acaba Ahí se acaba Un primer Haida ¡Vamos! hogy Puerto Rico domina el equipo de Saipan. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con los comentarios del resumen final de este partido.